Ahora les invitamos a realizar un corto viaje por Carapehuá, en el departamento de Paraguay, ciudad con mucha historia. En sus compañías los artesanos elaboran esa artesanía única que identifica a Carapehuá. Pueblito de mi infancia, de casas coloniales, de amplios naranjales, jardines y enramadas. Un tiempo, una distancia, anduve por dos calles, distancias imborrables que hoy están lejanas. Al tranco de un caballo, llegaba en las mañanas, envuelto con mis ansias para aprender un tanto. Con un guarda polvo blanco, la escuela Nicaragua, me ofreció sus aulas, maestros y sus bancos. Con un guarda polvo blanco, la escuela Nicaragua, me ofreció sus aulas, maestros y sus bancos. Sus dianas matinales, esos aires marciales, de fiestas domingueras. El tiempo de las trenzas, el tiempo de las trenzas y flores en los ojales. El monseñor Mercado, de Castro y de Sotana, llevando a la campaña su mensaje sagrado. El pueblo congregado, en la misa cantada, en latín se rezaba, que había muchos santos. El monseñor Mercado, de Castro y de Sotana, llevando a la misa cantada, en latín se rezaba, que había muchos santos. Desde pequeña, porque mi mamá y eso se dedicaban a la artesanía y hacían esas colchas grandes. Y yo con mi hermano y eso teníamos que hacerlas, cortar y unir las telas para que ella pueda tejer. Después, a los 18 años, a los 16, 17, le conocí a él, que él es mi esposo, y nos casamos. Y como toda familia teníamos que trabajar y empecé con esto. Y vine acá, yo soy de Potrero, en Potrero se hacían todas esas colchas de Pogbí, y yo traje mi trabajo acá. Y comenzamos con un telar, que es el de 50 por 50, y él me cortaba, y ya tenemos una nena, cuando eso tenía un año. Y él me ayudaba con la nena y yo tejía. Nosotros buscamos por las redes sociales los clientes, y así conseguimos los números. Yo me contacto con los que venden otra vez, y así vendemos. Yo envío por encomienda, no me voy a ningún lugar, y algunas vienen a mi casa. Y algunas, ellos me giran, no me depositan la plata, y yo les envío por encomienda. Muchas también de mis clientes me recomiendan con otras personas, y hay muchos que ya se contactan conmigo. Porque como nosotros producimos, nosotros vamos más baratos, y directos ya vienen con nosotros. Hay mucha competencia, y para eso tenemos que ser muy atentas, para que nuestro trabajo sea bien lindo, bien pulcro, y que nos salga bien. Y como ves, lleva mucho trabajo. Nosotros no descansamos. Nosotros de lunes a lunes trabajamos. No tenemos un día de descanso, porque si tenemos muchos pedidos, yo quiero para el lunes, y para el lunes tenés que poner. Y hay a veces clientes, por ejemplo, que un día antes te piden, y vos tenés que poner, porque si no, busca otro lado, y ya perdés ya ese cliente. El tema de los posateré, y eso ya van disminuyendo. Para el tema de la Navidad, el Año Nuevo, para los regalos empresariales, tuvimos muchísimos. Más de, no sé, muchísimos entregamos. Y ahora lo que está más vendiéndose es el tema de la hamaca. El tema de la hamaca, pero los posateré ya van disminuyendo. Ya no es más mucho como antes. Y él es el que hace la hamaca. Porque la hamaca se hace, yo creo que se hace en tallín nomás. Yo nunca vi en potrero que Aliana hace la hamaca, y él es el que hace, él me enseñó, y yo le ayudo en eso. Después yo creo que tiene ayuda, creo que se hace remedio, creo que se hace la hamaca, lo que se hace la hamaca, lo que se hace la hamaca, lo que se hace la hamaca. Ahí está planner. Ahí esto no va a hacer nada. Porque se hace la hamaca. A veces cuando me ha ocurriendo en la capital, me dice que tengo el roast square Waitin, y yo estoy en la hamaca. Y uno va a pagar las hormonas, para sus alimentos y no tengo SNPF organize para los bebés. Con esto no tava, no tanto para sus aliculos. Hace nada gratis lo que pasa también. Yo me ayudé al Ministerio de Industria y Comercio a la ayuda porque no me ayudó a la capital, no me ayudó a la ayuda. A veces no me ayudó a la tela o a veces no me ayudó a la ayuda. A veces no me ayudó a la ayuda para avanzar o progresar, no me ayudó a la ayuda. A veces no me ayudó a la ayuda. A veces no me ayudó a la ayuda a todos los artesanos porque muchísimos artesanos estamos acá. A veces no me ayudó a la ayuda de 10 kilos de tela. No me ayudó a la ayuda, no me ayudó a la ayuda, no me ayudó a la ayuda. Les invitamos a que nos envíen sus videos al 0981 40 45 15. No se muevan, no cambien de canal que ya volvemos.